Eres una brújula sin rumbo Un reloj sin manecillas Una Biblia sin Jesús Calles las conoces metro a metro Y bajo ese pavimento Tienes la tumba y la cruz El frío que muestra tu altivez Tu religión es la indecencia Admiro tu alma de ayer Para ti el mundo nada cuenta Oro que engañaste a la que adoro Y es aunque sus besos lloro Una lámpara sin luz ¿Por qué si el hombre empeña sus anhelos Poniendo a los pies de una mujer su vida ¿Es posible que no haya ningún destello que alumbre un poquitito su ilusión pérdida? Precio que tan caro mi destino paga Precio que tan caro mi destino paga Sabiendo que en mí corre la sangre herida Y es el alma que rasga un sentimiento Y que canta Y que llora porque está muy fría El frío que muestra tu altivez Tu religión es la indecencia Admiro tu alma de ayer Para ti el mundo nada cuenta Oro que engañaste a la que adoro Y es aunque sus besos lloro Una lámpara sin luz Una lámpara sin luz Una lámpara sin luz